La Fiscalía Seccional Amazonas, con un componente del CTI, en coordinación con la Sijín de la Policía, la Fuerza Aeroespacial y el Ejército Nacional, en la ofensiva contra los delitos sexuales, se trasladaron vía aérea hasta el área no municipalizada de La Chorrera y capturaron a tres personas señaladas de atentar contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes del departamento. Según la investigación, el primer capturado habría sido encontrado por un familiar de la víctima de ocho años, doblegando a la niña para, al parecer, cometer con ella todo tipo de vejámenes sexuales. El procesado le habría tapado la boca a la víctima para someterla. Mediante actuaciones adelantadas por la Seccional Amazonas, fue capturado el nombre señalado del delito de actos sexuales con menor de 14 años. Las otras dos capturas fueron efectuadas por integrantes del CTI en La Chorrera. Uno de los procesados, presuntamente, observó a la menor bañándose en un lago de área no municipalizada y aprovechó, al parecer, de esa situación para abordar a la niña de 12 años, amarrarla de las manos y en una zona boscosa la accedió carnalmente. El otro hombre fue capturado en vía pública por, aparentemente, abusar sexualmente de una menor de 12 años. Gracias al apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial, los tres capturados fueron trasladados a Leticia, donde la fiscal de delitos sexuales los presentó ante juez de control de garantías señalados del delito de actos sexuales con menor de 14 años, cargos a los que no se allanaron. No obstante, fueron cobijados con medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. La Fiscalía habla con resultados.